Bien. Maestro, Tito el Bambino, en calma usted menciona la sociedad del dinero, ¿se arregló eso? ¿Cómo trascendió todo esto después? Mira, yo te voy a ser bien honesto, hermanito, para que la gente lo sepa. Tito y yo nos conocemos desde Nene, ¿me entiendes? Nosotros somos amigos desde Nene y hubo una diferencia y realmente Tito es un hombrecito, ¿me entiendes? Yo estoy a la mala disposición de arreglar cualquier situación que sea con él, ¿por qué? Porque, pues, gracias a Dios, tú sabes, no se ha ido más de ahí. Pero vamos en proceso de arreglar esa indiferencia porque realmente no ha habido ese, ¿tú me entiendes? Esa falta de respeto ni nada, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, de verdad, para eso. La verdad, porque yo soy un hombre en todo el sentido de la palabra y la música yo no la meto con las cosas personales. Cuando es personal, que yo sepa que ella cruza para acá, pues entonces yo la hago comer el cemento a cualquiera porque a mí me gusta meter el pie en el cuello de la gente cuando está en el piso. Gracias. Gracias.